Chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de counter Vamos a echar un 2 para 2 con mi hermano Y vamos a hacer la de que cada vez que muere uno Le tiene que dar los controles al otro El pasamando Pasamando pero sin mando con teclado y ratón, ¿sabes? Pasa teclado y ratón Y hasta luego, hasta aquí he llegado yo Le va a tocar a mi hermano, en serio ya El Tiri, me han metido un headshot de locos No hay nadie ahí No hay nadie ahí, no hay nadie en larga Mi colega está en larga, lo tiene Dos puntos Los dos inside, mi colega no lo sabe Vale No Mierda, 99 en 3, macho este Yo solo 15 en 1 Vamos, vamos No hay que ganar en esta partida como sea No la podemos liar No tenía ni chaleco ese, tú Sí, hombre, ¿tú estás flipando o qué? Hombre, cabrón, mira Donde quieres que me vaya, si quieres me voy a... Yo tengo que tener aquí tacto para el teclado Joder, pues me pongo aquí en este lado Bien, bien, así me gusta Madre mía, tú que me tirabas a la punta Vale, pillamos la deagle, chavales Pillamos el chareco y pillamos el casco clevar ¿Clevar? Clevar Pues el kevlar Pues el kevlar, está bien Le he dado Le he dado, le he dado Help, help Espérate Le cargo Se han pidao, se han pidao Uno muerto El otro a la derecha ¡Vicky! ¡La izquierda ahora! ¡Fuck, en la izquierda! ¡Pum! ¡Pum! ¡Oh! Demostrando ahí, está Demostrando, amigos Cuidado ¡Van a Galil! ¡Perfecto! ¡Qué barbaridad, por favor! ¡Perfecto, chavales! ¡Qué ronda, eh! ¡Qué ronda, acá! ¿Qué ronda es un taser? Lo veo sin querer, tío ¿Pero por qué se me quita cada vez que clico, tío? Yo lo compro con las de esto Has comprado un taser para quitarme a mi dinero después, ¿no? Vamos a ver, lo tiramos Ahí está, por lo que yo decía ¿Qué haces? ¿Tirías más Galil? Tío, ve, me ha mareado ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Míralo! A ver, a ver, dos kills ¿Tú cuántas? ¡Vamos, Miguel! ¡Vamos allá arriba, gente! ¡Vamos ahí, dos a uno! No, creo que mi hermano, de verdad Lo voy a hacer mejor que yo Pero la Galil ya se me queda un poco corta, ¿no? ¡No, no, no, no! ¡Gaste el dinero! ¿Estás tonto? ¿Qué? ¿Cómo? ¿En serio? ¡Hombre, ¿estás flipando? ¡Oh! ¡No me ha matado, hijo de puta! ¡Vale, ponte, ponte, ponte! Esto ya me parece más normal, amigos ¡Vale, ponte, ponte! ¡Buena, a ver! Esto me parece más normal Ponerse ahí para tirar ahí un molo random Vale, este le ha dado un tiro ya Se le lía ¡Oh! ¡Lulazo! ¡Lulazo! ¿Cómo salta? ¡Oh! ¡Nice try, nice try, nice try! Hay que decirle al chaval nice try Porque ha estado muy bien intentado Y ahora sabe lo que vamos a hacer, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué? ¿O sea, que ahora te gastas tú todo? ¡Hombre, tengo que comprar! ¡Tú ibas a tirar una Galil! ¡Claro! Yo tengo una M4 ¡Pero yo tengo una USP! ¡Ah! Y me voy a caer con cero ¿Con cero? ¿Por qué? Si voy a ganar Algo me falla ahí Algo me falla Mira esta, ¿eh? A ver ¡Vamos! ¡Joder! ¡Vamos ahí! ¡Joder, joder! ¿Qué músico tiene este, chaval? Madre mía Me estaba dejando sordo Vale, Mickey Estamos delante, ¿eh? 25 en uno al primero Le hemos hecho también Pero que, Mickey Vamos a ver Que no me van a matar, ¿sabes? Ah, ah Bueno, bueno Bien, aquí A ver Ah, uno solo Oh, larga, larga Larga, ahí está Vale Se le ha ido para atrás Lo tiene ahí el colega Lo tiene Esto ya está, ¿eh? ¿Pero qué hace? No asoma Mi compadre Tú, tú Vamos, joder Menos mal Menos mal Que mi colega se lo ha cargado Chaval, a ver ¿Cómo que no? ¿Por qué decías no, no? Porque yo quiero jugar Con el AWP Pero... Pero está bien Hemos ganado Lo importante es ganar No hay que ser unista Tenemos Tenemos un colega Que está volando, ¿eh? Me quedaba flying in the night A ver Del tiri aquí atrás Otra vez en el AWP Yo creo... Van a ir y salto yo creo, ¿eh? ¡Uh! ¿Salto al otro? ¿Puede ser? Está aquí Ojo Esta situación complicada, ¿eh, Miki? Tiene el Tiger ¡Uh! ¡Pel pinaco ahí para dentro! ¡Pel pinaco! Let's go, my guys El TIE con el AWP Intratable Y con la Tiger Y con la Tiger Y con la Tiger Vale, Miki, vale Perdona, Miki, perdona Hay que decirlo todo Hay que decirlo todo No, vale 5-2, se va Venga Última ronda de la... ¡Uh, mierda! Última ronda de CT No tendrás más entonces Hombre, igual te toca la de Pipar después Si me matan Esperemos que no me maten Porque voy a hacer esta Ojo No viene nadie aquí, parece Voy a vender salto Una escopeta en salto Tira, molo No, no, me falta Míralos ¡Uh, 43! ¡Uh! ¿Cómo? ¿Qué? Otro ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Tú dónde vas? ¿Joyos? Tú de locos, ¿eh? De locos ¡Hostia! No me lo estoy creyendo Miki, si me dejas Sí, sí, perdón, perdón Ojo el no escope No me lo estoy creyendo Pero, 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 pero ¿Qué? Vale, recargamos Nosotros estamos por ahí por salto igual No, tío Va, cambia, 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 cambia Ha estado bien, ha estado bien, te lo digo Ya lo intenta esta tercera también como nosotros Que si ha estado bien Lo malo ahora es que ya sabes que es Que ahora te tengo que superar Pues te ha estado bien, dice tú Ahora el listón está alto, el listón Tú tú intentas tener este flix también como nosotros, Miki Ojo Se está viniendo arriba Chinchón Flix cardos ¿Dónde está? ¿Tú y Saguita? No, no, que la ves Ay, poquete A toda por culo Se ha intentado venir arriba el compañero también, amigos Sorry, man Sorry, man, dice ¿Tú crees que te puedo superar? No, ni de puta coña Hombre, yo he metido alguno que otro no escope también, guapo, eh Pero que me he cargado un tío En el humo Ya, eso es verdad El disparo humo, le doy al humo Me viene el otro y le meto los copes Ya, 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 sí, cierto, cierto Joder Chungo, eh, chungo ¡Me dio el escapa! Venga, la gente, ahí está El escavil ahí para dentro Cuidado Y encima No me llega para la pipa Bueno, una cerradora Me dispara, eh Me dispara Drop pistol, drop pistol, please No, tira, coño Luftia, drop pistol No tienes dinero Me ha dicho que me calme Claro Mi hermano hace tititititititititititititititititititititititititito Yo tengo las teclas cuando tiene que matar a alguien Que ayúdales y eso, eh Que nada, ahí no hay nadie Está tu compañero Vale, voy con él, voy con él No puedes saltar en la pliega ¡Cállate la boca! ¡Calla, tío! ¡Joder! ¡Es que intenta saltar en la pliega! ¡No es verdad! ¡Pero estoy jugando yo, tío! ¡Pero si te estoy diciendo que no puedes saltar ahí! ¡Bah! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Bah! ¡What to do! Bueno, bueno. Esto es lo que me faltaba ya. Después de mi gran exhibición. ¡Joder! ¿Qué es lo que pasa con ti, hermano? ¡No, mi amigo! ¡Sorry! ¡Hasta gritarle! ¡Vale, vale, vale! Dice que está muy alto, claro. Le has pegado un gritar 2. ¡Ojo, hay 4 a 6! Voy a meter la flash arriba. La piña aquí. Hay un tío que nos ha tirado ahí una flash. ¡Sal tú con la AK! ¡Buah! ¡Hasta luego! ¡Buena! ¡Esto es un tiro! ¡Lo tocaron! ¡Go kill, man! El tío está bien tocado, yo creo. ¡Esto es lo que yo también! ¡Go kill, me dice! ¡Míralo! ¡Ah, no sé! ¡Oh! ¡Oh! ¡Puto titán! ¡Buah! ¡Muy buena, muy buena, muy buena! ¡Aplausos! ¡Bravo, bravo! ¿Por qué te pones triste cuando mato? ¡No, no me pongo triste, tío! Pero es que también te digo la cosa. Yo iba con una puta Glock, tío. ¿Por qué Glock? Si ya has pillado un scout porque has querido un scout. ¡Ya, pero no! ¡Puede va! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡No! ¡Qué mal, tío! ¡84, un 3 le he dado! No, yo creo que ganamos. Mira, te lo digo. La partida va a acabar conmigo jugando. Tienes para nombrarte AK, ¿eh, Miki? Pero no te compres AK. Ah, sí, sí, sí. Cómprate el AK, por favor. Vale. Chaleco. Chaleco. Chaleco y casco. Casco y... ¿No te pa' qué? Una granada de fragmentación. No te apoyes, por favor. Perdona, perdona. Vale, atención, fíjate que pille un poco el... A ver. Vale. Entonces el pasarratón. ¡Ojo! ¡Qué buena, qué buena! Nice. Vale, voy con él, voy con él. Voy con él, la acompaño que si no hay problemas. ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡No, Miki, no, eh! ¡Qué buena! Vale, pillo otra tranquilidad. ¡Si esto está ganado, amigos! ¡Está ganadísimo! ¿Qué he ganado está esto? Va, me pillo. No te pilles pistola que vas con Naka. Ok, ok, ok. Un mole. Pero corre que pierdes el spawn. Un mole, un mole. Ya está. No pierdo nada, gente. Esto está ganado. Os lo digo. ¡Uy, qué flash! Vale. Ahí está, uno muerto. ¡Y! ¿El otro? Pronto. ¡Mátalo! Pronto. ¡Mátalo! ¡Es la norma! ¡Voo! ¡Te lo he dicho, no! ¡Te lo he dicho, no! La partida de la Calca un mío jugando, ¿no? ¡Eh! ¡Eh! ¡Sí, sí! ¡WELL PLAYED! ¡Vamos! ¡Chavales, dale botón de like! ¡Nos vemos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!